Buenas noches, bienvenidos al Dual de Yo Soy. Estamos en un momento clave y a todos los participantes se están colocando detrás de su... Mira, mira, chapa, detrás de su cuadro, porque ahorita empieza la sentencia. Momento tenso, hoy día sabremos quiénes van a la sentencia de mañana y podrían ser eliminados de la competencia mañana sábado. Mañana sábado a las 10 y media experimentores con un gran invitado. ¿Quién? Yolanda, Johnny Pacheco, experimentores, Magia vs. Ciencia, ¿quién ganará? Les adelanto un poco. Magia, no. Ustedes ya juzgarán por su propia cuenta. Y después de Yo Soy, por supuesto, es el Ifat Mahoul, bloque de novelas turcas. Vamos a conversar un poquito con nuestros participantes. A ver. A ver. Isabel Pandoja, ¿se salve la sentencia, sí o no? Ay, no sé. Ay, no sé, mi amor. ¿Cuál es tu...? Una sentencia más y ya soy caserita. No, no, no. ¿Cuál es tu número? El número 7, 7, 7. 7, 7, 7. Vico, número. Número 22, patitos. 22. Sálveno de la sentencia. Talía, número. 6, número 6. Uy, estás bien así, Mariela del Barrio, ¿no? No, es que es la época última de Talía. ¿Así se viste más carajada? Sí. Pero a mí me haces acordar de las épocas más juveniles. No, son de las últimas épocas más. Estás equivocado. Ah, van a grabar, bueno, van a grabar, así que tenemos que salir. Vamos para acá. Y, como tienen que grabar, porque esto es televisión en vivo, vamos a despedir el dual de la mejor manera. Mañana experimentaremos a las 10 y media. Uy, viene Magali y viene Fatma Bull. Y, por supuesto, en la noche, yo soy 3 horitas. Un programa increíble, no se lo pueden perder. Nos vemos mañana. Chao.